DJ Kone DJ Nariz, no, no es DJ Nariz, es DJ Kone Vamos a pegar Vamos a pegar fuerte Si, volveremos Que, a la verdadera cosa nuestra De frente a la cara Como un maldito volcán que estalla Y eso Claro John Hasta el final El tema que viene a continuación se llama La vieja así Ese tema yo lo escribí en una ocasión Donde tenía muchas situaciones en mi vida Y quería escuchar un tema donde La verdad me animara al escucharlo Si a ti te anima, entonces, bienvenido sea La vieja así con ustedes Un aplauso para todos mismos, mi gente Y dice Súbele la pista Súbele la pista Inyectando un poco de energía positiva para la gente El padrino lado más traslón Salgo con mi frente en alto A enfrentar el mundo Con la fe y la esperanza que habita este profundo Nada puede dañarme, nada puede amargarme Vive cada día como el último y no es malarme El tiempo corre y no se detiene No más vive el que previene El que se cuida o el que escoge lo que le conviene Como diría yo Muchas veces me ha bendecido o el que nada tiene Y no más pura es la persona que se ocupa de su higiene Reflexiones de la vida en lo que estoy haciendo Quizás suba un poquito mientras otros seguirán cayendo Pero bueno a la final eso no es lo que me importa Trato de cambiar mi estilo para ver si te transporta Los problemas se han hecho para vivir con nosotros Si te atas te hagas plata y te hagas plata como un pozo No se aprieta aquí no ahorca Recuerda siempre que esto La vida es como un libro Y hasta que te vayas no se acaba el texto Alza tu mirada Y mira fijamente el cielo Dios está a tu lado Y hará que tú superes eso La vida que es así No te quedes donde estará Tú puedes ser feliz No te dejes derrotar La vida que es así Tú puedes luchar Si has dado amor y no lo has recibido No te pongas triste Mucho menos darte por vencido Esa no era música especial El verdadero amor a veces tarda Caños en llegar Y por otra parte El amor de una familia Es el más puro y sincero Que a ti te comparte Ponte tus zapatos Corre, vive y salta Aquí saca provecho Y no te arrepientas de tu saco Se o bueno o malo Lo que hayas hecho Por mal que te desaparenta Que también así El envidioso se defrauda Aquí te estuve la moral también Abraza a tu madre Y dile que la amas Porque en esta vida No se encuentra alguna como ella Jamás Sabes lo que trato de decir en este tema Que intentes ser feliz Pues todos tenemos problemas Abre tu corazón Pero no abras tu bolsillo Pelea con la vida Y aprieta bien los dudillos De las caídas Se aprenden Y se sacan A lo bueno Dios nos ama a todos Y eso sí que es el consuelo Sé un líder Y no borrego Más de la manada Ten hermanos a tu lado Que no te vayan a dar Después la patada Amigo mío Ponle ganas Ponle actitud Yo puedo decir lo que sea Pero sabes que la cuchiva palabra Solo la tienes tú Y como que dice La vida que es así No te quedes donde estará Tú puedes ser feliz Un aplauso para ustedes mismos Mi gente Lo voy a dejar con el zurdo Díselo zurdo Que la que hay mi gente Un saludo para todos ustedes Mi gente Gracias por hacer cita En este lugar Yo 593 uniendo raíces Ya tú sabes cómo es que va la nota Y Oye Escúchalo mi gente ¿Cómo es que dice loco? Vamos a hacerla Escúchala Dice En estos días La amistad es una ironía Pues el zurdo no confía Ni en la mano que me saluda Hace más de dos mil años Como hoy en día La amistad es hipocresía Recuerden a Cristo y Judas En estos días La amistad es una ironía Pues el zurdo no confía Ni en la mano que me saluda Hace más de dos mil años Como hoy en día La amistad es hipocresía Socio Amigo al ratón del queso Recuerdo tanto Que decía mi viejo Mientras me repetía Que me llevaba ese consejo Siempre presente en mí Como si fuera mi reflejo Sabiendo que en la calle Tigre viste de conejo No me creas pendejo Tampoco es que sea muy sabiondo Pero a mi camistad De las canalizo Desde el fondo Si en esta vía Solo hay gente conocida Pues más de dos hay en mi mano Que amigos en la vida Mira Diz que hermanitos Y te dan una torcida Ignoran que las leyes De la calle no se olvidan Para todos esos hijos de puta Va esta lírica homicida Para joderle la existencia A esa gente mal parida Loco Sientan un poco del rap En el que me enfoco Estaba para ustedes Ya no se me hagan los locos Espero no encontrarlos En la calle Y si los topo No me va a pesar la mano Pa' darles un soplamoco Yeah La traición no se tolera Más de a poco Y si es que así En vez de miles Prefiero que queden poco Disculparán ustedes Si con esta los provoco Y si es que así Tírense nomás Pa' fundirles que el foco Los noto De lejito Con su actitud cojuda Con una voz titubeante Y su carita bien boluda De espaldas te apuñalan Y de frente te saludan Por fuera son hermanitos Y por dentro son bien judas Y te piden ayuda Cada vez que no pueden Pero cuando están arriba Se olvidan del favor que deben Ninguna traición es leve Por eso voy a ser breve Para todos ustedes Lo que tengo es pinga Forever, never Se traiciona Pendejo razona Por más dura que sean las vainas Jamás nunca se abandona Pa' ti Pa' esta ráfaga Que mi boca detona Y respeto pa' los que son De corazón en mi zona Bro En estos días La mitad es una ironía Pues el zurdo no confía Ni en la mano que me saluda Hace más de dos mil años Como hoy en día La amistad es hipocresía Recuerden a Cristo y Judas En estos días La mitad es una ironía Pues el zurdo no confía Ni en la mano que me saluda Hace más de dos mil años Como hoy en día La amistad es hipocresía Recuerden a Cristo y Judas Y un aplauso y una bulla Para ustedes mismos Mi gente Ya tú sabes Rap zurdo en la casa Gracias por estar aquí Mi gente 5, 9, 3 Uniendo raíces D.A. con el gollo black Ya tú sabes Bueno a continuación Un par de historias Un par de historias Con el zurdo Vivencias propias El zurdo narra ahí Una situación Que le pasó a él Y yo también Botando mi basura emocional De años atrás Quisimos hacer una versión En español De la canción Lonely de Acon Entonces Espero que les guste Y nos vamos con esta I'm still lonely I have nobody For my own I'm still lonely Díselo, sudo, díselo Estamos pasándola bien Aquí en el Joker Bar I have nobody For my own I'm still lonely Hola Soledad No me extraña tu presencia Hace rato que me hace mal Tu ausencia La larga eres la única Que me tiene paciencia Y cuando estoy contigo Es cuando más hago conciencia Soledad Yo te doy la bienvenida Te brindo un cigarrillo Te sirvo una bebida A veces te vas Pero te quedas de por vida Y te enamoras Pero de mí no te olvidas Tengo la fe vencida El alma dividida La mente retorcida Si yo le entregué mi vida Se alejó Y me dejó En un laberinto Sin salida Agonizando Por su despedida Y por su partida No hago más que hacer preguntas Y resulta Que la doña Es quien lo dificulta Dice que pa' su hija Soy una mala junta Porque canto rap Y a ella no le gusta Pone excusa De que soy bandolero Porque me he visto ancho Y eso es de pandillero Porque no estudio En la laica Pa' ser un ingeniero Porque canto rap Y mi aspecto Es callejero Si pero Doña Explicarle a usted Yo quiero Quien le ha dicho Que ese rapero Es dejar de ser sincero Aquí donde me ve A su hija Yo la quiero Y el amor es mutuo Real y verdadero Y espero Que algún día Cambie de opinión Y que entienda Que la ambición No cambia un corazón Yo por mi parte Me quedo con la opción Que usted me dejó Seguir siendo Mr. Lonely Yo Mr. Lonely 593 Uniendo raíces Mi gente For my own Mr. Lonely I'm Mr. Lonely I have nobody For my own Abrazo Y no te dejo ir Ya que con sinceridad Eres la única Que me puede oír En el purgatorio Me encontraba Y solo tú estuviste ahí Cuando nadie Creía que en los cambios Y en las cosas buenas Que planeaba Para ustedes Mi familia Y para mi Me abrazaste fuerte Que en aquellas largas noches Cuando la muerte Me rondaba Que quería terminar Mi tiempo Con un negro broche He recibido amor De la gente Que en las calles Pequeños detalles Que hace que la depresión No estalle Le prometí al cielo Ser el último Que a mis hijos Se les falle Y por nada Dejaré que mi sentir El mundo En música Se calle Cuando bajo del escenario Sigo siendo el señor solitario Que vive una misma rutina Cada día Cada semana Que en el fucking calendario Agarro lo que me toca Y sigo con mi destino Saltando piedras Dejaré que en el camino Sin amores clandestinos Ya que a mi fucking four in years No creo que hay ninguna Que diga Voy a todas contigo Eso del amor verdadero Disculpen Ya no va conmigo Sé que en mis últimos Respiro O estarás tú a mi lado Ya aprendí a quererte Que apreciarte Y el dolor No fue en vano El día que caiga Preso enfermo O pierda lo que me queda Ni familiares Ni amigos Solo tú estarás Sin quejas En el hospital O tras la reja Al sol de hoy Has sido la cúnica Sin cena conmigo Y me diste la respuesta Mi corazón y mente Están cerrados de por vida Hacia cualquier propuesta Lonely Un aplauso Mi gente Para ustedes mismos Díganse ahí Un aplauso Para ustedes mismos Mi gente I have nobody For my own Yeah Lonely Mr. Lonely Mr. Lonely I have nobody For my own Bueno y ahorita El tema que viene A continuación Es un himno Que se ha hecho por ahí De la familia Peregrinos ¿Quién quiere peregrinos? Así es Esto es Estudiendo raíces RAC 593 Lalo más tablón RAC zurdo Haciendo sus deberes Con excelencia RAC 593 En el área Saludos a todos Toda esa familia Que está con mucho Entusiasmo Ánimo Hey Big ups Vámonos con peregrinos Una bulla para DJ Kone Big ups Yeah Yeah Suben a la luz Peregrinos Aquí no hay fake niggas Motherfucker Ahora vamos con fake Alcanz 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 Récord en la casa Señores Yo RZ Dan El fantasma De la góspera Y esto es Y esto es 593 Y esto es 593 Jodiendo raíces Mi gente A tu suave DJ Kone Goye con Goyo Black Hey A tu suave Escúchala Dice Hace algunos años Con el gordo Pasamos nuestros sueños En esta barca No fuimos a bordo El éxito de todos Siempre ha sido Mantener el mismo empeño Llama a los comentarios Juegos Todas cosas Todas pruebas Lemos superado Como en la calle Para poder ser un realizado Gracias a papá Que no nos ha desamparado En esta travesía Por la cual hemos luchado Es que llevo tatuado Hipax dentro de mi alma Porque pa' mi locura Es la cura Que me da la calma Lame que libreta Y un par de rimas Que empalman Pa' ganarme el respeto Que me demuestran Con sus palmas Peregrino En este camino De clandestino Usando el ape Como el arma Para un asesino Agradecido Con el Dios divino Porque conmigo intervino Al darme el don Con que rimas combino Millonario desde la cuna Mi fortuna Son miles de letras Que llegan de aquí a la luna Calle de verdad No maricadas como Zuna Por eso tirame el beat Mira como me trepo de una Terrorista lirical En esto de la pluma No soy de los que restan pana Soy de los que suman Callejero como Tupac No como Maluma No les como de ninguna Con la pluma Soy un puma Hace algunos años Con el gordo Enfacamos nuestros sueños En esta barca Nos fuimos a bordo El éxito de todos Siempre ha sido mantener El mismo empeño Llama a los comentarios Muy dos Hace algunos años Con el gordo Empacamos nuestros sueños En esta barca Nos fuimos a bordo El éxito de todos Siempre ha sido mantener Díselo Lalo Ya me falo de ópera Hoy en día Boco común Como me desahogo Bloc de nota La paciencia y el estrés Me ha hecho perder un poco La fe en esta nota Pero vuelvo atrás Y si Dios me dio un río Entonces hay que dar refuso Alejarme de esto Me rehúso Escucha bien como te pica puso No te asustes No pretendo Causar ningún temor Pero aún es admirable Como en música Recibo mi dolor La vida fue muy buena Y yo malo con ella La decepciones Y recuerdo Lanzado En botella La quería retirarme Pero nada me sale bien El amor sin dispararme Me dio cuchillo en la cien Vuelvo hacia atrás Gracias a Cone Daniel y el chino Con el zurdo Brillamos en los guetos Como siempre clandestinos La madurez de hoy en día Me hace no buscar violencia Pero se vive guerra Cuando la paz Sigue en decadencia Esta base de memoria Me hace más llorar La musa Morirme ya no quiero Razones por vivir Todavía hay mucha Aunque a veces No soltemos nada nuevo Seguimos en la lucha Mientras pelean los pioneros Nos tiramos de mazucha Fuck free Negra Me hace un levo en el juego Carga el 38 Esto es Luleta Lusa Y quiero jugar de nuevo Soy lalo de niño Y apellido de ganguero Uso mente de la lucha Juntería Es francesino Y estrategia De maquiavelo Hace algunos años Con el gordo empacado Nuestros sueños En esta barca No pudo hasta gordo El éxito de todos Siempre ha sido Mantener el mismo empeño Llama a los comentarios Hace algunos años Con el gordo Empacamos nuestros sueños En esta barca No pudo hasta gordo El éxito de todos Siempre ha sido Mantener el mismo empeño Llama a los comentarios Libre o preso Libre o preso Herido o sano Vivo o muerto Por siempre hermanos En memoria de nuestros Ambos líquidos En memoria de nuestros ambos Libre o preso Master of the trick La gente del centro Saludos para todos ustedes Big Aps Big Aps Big Aps Esto es Uniendo Raíces Rack 593 Difundiendo Culturizando Nuestro querido Rack nacional Hoy Lalo Más tablón Rack zurdo Haciendo los deberes Demostrando el poder En el beat Big Aps Con este tema Nos despedimos Gracias por el apoyo A todos ustedes Y bienvenidos Los artistas Que han llegado En año Están sumando De a poco Para pasarla bien Para disfrutar Para compartir Como familia Como colegas Como hermanos Nos vamos Con Mop del Barrio Un Gambino Un Gambino Un Gambino Ser Welcome to my jungle Duke Life Give his life Niggas RZ en el mic Yau 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 Faith to Faith No pueden con nosotros Mi wey Somos la ley Del en paso A estos tres sensei Como darte en la película De Scarface Pa' ti no hay break Masacre lirical Pa' ti por ley Faith to Faith No pueden con nosotros Mi wey Somos la ley Del en paso A estos tres sensei Como darte en la película De Scarface De Scarface Pa' ti no hay break Masacre lirical Pa' ti por ley Si emerjo de la opera Es para brindarte Libretos realistas A los francopola Desde los quince Siento que soy un iniciado Cuando mi abuelo Me enseñó los movimientos italianos Siempre brindé respeto Para recibir lo mismo Aunque a veces Tocó lidiar con basuras Llenas de egoísmo Hombre de honor Parte de una roja y negra Organización Capodito y Ticapi Borrando traidores Al estilo de Luchano El trayecto aquí Las situaciones que me han jodado No ha sido que en vano Mas eres black Porque negra Tengo mi alma Desde el 2016 Cuando la vida Vivo la patio Y conmigo me encontré No hay temor al caminar Aquí también hay calle Y eso que hasta el sol de hoy No he tenido que inaugurarme Matando a nadie Siembro de la cosa nuestra Soy el padrino Amante con Tabasco fino Como Carlos Gambino Se saca del medio Gatim Loco Pera Con la mitad Que mi alma muerta Como el fantasma De la cobra Dos y cursi Como Consi Calle el carimático Como La Catorce Ando con su bolaski Y con John Seagal Si soy luchano Y la fama Que aún me persigue Pero no dejo que me alcanza La comisión aún vive Que hasta loca Morioyo Calla fuera Se preside Welcome Motherfucker This is Allen Hill Lalo es legendario Gufela Como Henry Hill Yeah, 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 yeah Disparo como Usi Lirica que penetran Balas en forma de letras Vivo cable No es una metra Tengo una vedeta Para mecos como tú Dejas actitud Vas a terminar en ataúd Llegados los bambinos Del estilo bien fino Sonando clandestino Ábrete del camino Que andamos locos Con instinto asesino Y sin miedo a morir Como fucking palestino ¿Qué te pasó? Se te fue la voz Tu carrera se jodió Revienta a los pequeños Lalo más allá Y el zurdo en la combination Con los cuatro vecindarios Que en la conexión Bala lirical Directo para tu cráneo Asegura Que tu descenso Va a ser instantáneo Asesino Como miembro siciliano Disparando a quemar ropa Lirica Subterráneo Disparando a quemar ropa Lirica Subterráneo Fade to fade No pueden con nosotros Mi wey Somos la ley Del espalzo Estos tres senseis Como sate En la película De Edgar Faye Pa' ti no hay break Masacre lirical Pa' ti por ley Fade to fade No pueden con nosotros Mi wey Somos la ley Del espalzo Estos tres senseis Como sate En la película De Edgar Faye Pa' ti no hay break Masacre lirical Pa' ti por ley Se juntaron Los verdaderos Vos del barrio Represento el centro Mi pandilla representa Puyos y letras Estas son Verdaderas rimas callejeras Mira mi estilo Le pongo brillos Como The Nero Haciendo dólares Para mi bolsillo A.K.A. Mi de peor Represento Live Hog Life For Life Curriendo mi flow Desde el flow Records Tres estilos Tres tigres De la sierra De cemento Mahony NC label Representando Desde el guapo RZ Lado más tardón Breve cubano Para un camino Voy a consumirlo Cruyo como el ritmo Como mi voz Es el detallido Me dio por loco Se dio colón Ajá Si el respeto Se respeta O si no Le siembro terror Como el propio Don Corneón No somos la mafia siciliana Pero si tenemos Más fuego que Montana Alídez en doble cara Que mi lírica no falla Cuando va la batalla Mi rato es una A.K. Que cuando dispara Te calla No jodas no metales Porque muchos de ustedes Son ese pecales Solo en sus letras Son criminales Pero en la calle No son nadie Tengo la mente Los intocables Siempre uso la frase Reúne Bocae Yeah Amo Don Poto Woo Si Yeah Yeah Estilo Douglas Guga Pino Cerro Hijo de puta Woo Las aves representando Y por vida Faith to Faith No pueden con nosotros Mi güey Somos la ley Del F Somos 3 en 6 Somos la de la película De Edgar Faith Continúa el break Masacre lirical Partí por ley Faith to Faith No pueden con nosotros Mi güey Somos la ley Del F Somos la de la película De Edgar Faith Partí por ley ¡Woo! ¡Un abrazo, hoy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hombre! ¡Muchas gracias! ¡El templo norte! ¡Ya sabes! ¡Un abrazo, hoy! DW ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Así que ponte pila, estate pendiente con nosotros, comparte, comparte esta transmisión. En el área, toda la rap familia, Arto, Guki, La Biz, represent, represent. En breve, bastioneros, mandándose un buen sec de música, Under, desde el bastión popular. ¡Big ups! Seguidamente, de 8.5, Clan desde el Templo del Hip Hop, Norte de Guayaquil, el Clan 8.5. No te desconectes, en breve seguimos. Danos unos segundos y verás la locura que tiene el RAC 593. ¡Big up!